¡Tremendo! ¡Estalló la guerra! Luli Salazar lleva a la justicia a Yanina Latorre. ¡Fuiste el polvo más caro de Redrado! ¿Qué pasó, Leo? Por suerte se anda con chiquitas, Yanina Latorre no va a hablar y juega mucho con las indirectas muy indescifrables. Bueno, lo cierto es que, yo les pregunto a ustedes, ¿de qué trabajan? ¿Se enojarían? ¿O de qué viven? ¿Se enojarían? No, 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 de periodistas, somos periodistas. Bueno, ese es el problema que, uno de los tantos problemas por los cuales Luciana Salazar está indignada con Yanina Latorre porque últimamente en las redes se empezó a avirizar. Mucha gente le pregunta, ¿de qué vive Luciana Salazar? A modo de que, como si fueran, no sé, la AFIP prácticamente. Esto indignó a Luciana Salazar y decidió empezar a mandar cartas de documento, pero específicamente una sola persona que es Yanina Latorre. Yanina Latorre, obviamente, cuando vio esto, estalló de furia, puso un tuit interminable en el cual decía, bueno, fuiste el polvo más caro de Redrado, demás, no puedo preguntar. Está cercenando lo que es la libertad de prensa y la democracia. Bueno, empezó con todo Yanina Latorre en Twitter. Lo cierto es que está firme en esto, no es que es algo que es una amenaza de Twitter y demás, está firme. Luciana Salazar la va a llevar a la justicia y, por lo que averigüé, va a ir hasta las últimas instancias. ¿Qué quiere? ¿Que se retracte? ¿Que, digamos, le pida disculpas? ¿O qué quiere? Sí, me parece que va por lo económico, me parece. Va a llevarla hasta el final, me parece. Es una opinión personal. Me vas a acordar del caso de Estef Figueredi. Yo creo que Yanina Latorre está como Ventura en el 2010. ¿Se acuerdan que tenía una habitación con las cartas de documento? Sí, sí, sí. Bueno, el 90% de estas causas no prosperan, se termina en mediación, no pasa nada, llegan a una provecho, no pasa nada, generalmente. A menos que la otra parte esté muy dura, muy intransigente, y, bueno, termina en un juicio oral. Bueno. Esperemos que no. En un juicio oral, Yanina Latorre, con lo que habla y lo filosa que es, no la quiere igual, ¿eh? Claro, en un juicio oral con Luli Saracé, bueno, ¿por qué llegamos acá? ¿Y por qué ella me pregunta de qué vivo y a mí no me gusta y demás? Quizás sí, por una frase así como que es el polvo más caro al regrado. Eso sí, es un agravio. Eso justifica un poco más. La realidad es que esto va a terminar en la justicia, veremos a ver qué es lo que pasa. Después vamos a escuchar un poco, porque teníamos ahí un audio de Luli Saracé, que se despachó contra el Yanina Latorre, y está harta de que la mencione. No la nombres más, ni le pregunten de qué vive, chicos, básicamente. Todas las bombas las traes vos, ¿eh? Sí, sí, es mi función. En un rato escuchamos eso, entonces. Bueno, vamos a cambiar de tema, entonces.